¡Suscríbete al canal! ¡Gol de México Vega! ¡Impacto fuerte! El portero a un lado, 1 a 0 La cuenta apenas en 5 minutos de juego Y se ve en la última toma Como que le recriminaban a Lucho y a Fabra El por qué no la tiraron lejos Por qué no la sacaron lejos Ser más prácticos allí Tardado que levanta de sur de la mide David la dejó pasar Arrui, la bola cerca del palo de la mano izquierda de Ospino Lo ha guardado, la mente para la derecha Ojo que puede venir por arriba en túnel El remate y se va desviado arriba Cerca de la media Luna Siendo en la zona defensiva El lanzamiento es largo, viene picando arriba Uy, estaba esperando el Tigre Falcao Sale primero, Memo, Choa, el veterano Álvarez primero En el cierre, Martín La bola queda suelta Alcanzaba a llegar por la izquierda Arteaga, bien Colombia para la salida Tiene Lucho, lo marcan dos hombres Vamos Colombia, vamos Lucho Bola en zona de rebate Lucho Díaz para desenfundar La derecha, la bola por encima de Memocho Fabra, Ciremarco, meten la bola de ahí detrás Para que venga el servicio Arriba, quien el Tigre Quien para venir a pegarle La bola lo sobró a todos Le queda para que venga Cuesta La puede otra vez reacomper Lo que hace el Tigre Le puede pegar de afuera Mete la pelota de arriba Lucho Se le escapó la bola Al hombre de Colombia Si calcula el centro Bien primero Colombia El cabezazo de Lucho Y la bola por arriba La metía Cuadrado Cabezo Lucho Para recibir Abre juego Uy Desde arriba Va a estar el otro Adentro Gol De México Qué movimiento en el frente De ataque Abriendo el compás De las piernas Para que la pelota pase En un toque Toque impresionante México Consigue Pero lo gana México Abre en el primer sector Cabezito Y la soltó Y en dos tiempos Tiene que venir otra vez David Ospina Para quedarse con la Feri Que entraba sacando Uy Lo dejaron llegar De de afuera Otra vez Para que venga primero David Ospina Cerrándole el cabido Venía Listo Tuna Vino también Vega Primero De zurda Desde afuera Lucho Se ensució la acción Le quedó otra vez Para que venga Cuadrado Da la vuelta Cuadrado Cambia por la derecha Puede venir aquí El descuento Medina La bola afuera Y tiro de esquina Colombiano Para entrarle De derecha Cuadrado Cabezazo Arriba Dentro Gol GOOOOO GOOOOOOOL ¡Gol! 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 Chovillas levanta el centro buscando a sinistra, le queda Rafael Santos Borré para pegarle, Borré ¡Huy! Le quema la mano al portero, suelta el arquero el peligro, no acaba y en el complemento tuvo que venir Álvarez, bola fuera, habrá corner. Frente de ataque Borré que levanta el servicio desde afuera, ¡Ale Fanto Borré, qué golazo! ¡Gol! ¡De Colombia! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal AlexisTV Toda la actualidad del mejor fútbol nacional e internacional a un solo clic Ahora sí, comencemos Hola amigos de AlexisTV, así sería el once titular de Néstor Lorenzo ante México por el amistoso internacional 2022 En la portería Ospina, en la defensa Medina, Sánchez, Cuesta, Fabra En el medio Barrios y Alzate Más arriba Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz Y en la punta Radamel Falcao Y por su parte la visita del técnico Gerardo Martino de México Comenzaría en la portería con Ochoa En la defensa Arteaga, Moreno, Araujo y Álvarez En el medio Gutiérrez, Guardado y Rodríguez Más arriba Vega, Untuna y en la punta Martín Hoy México y Colombia por amistoso 2022 En el EBI Estadion de Santa Clara, California Las selecciones de México y Colombia chocan en vivo por un amistoso internacional de fecha FIFA ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video